Y después de 8 temporadas llegamos a este épico final, el adiós a un gran héroe que comenzó todo un multiverso que nos emocionó, nos hizo llorar, nos hizo gritar y ahora se despide dejándonos el legado más multiversístico de la vida. Bienvenidos a la reacción del último capítulo de Arrow. ¡Hola! ¡Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal! Bienvenidos a este video tan emotivo, tan importante, tan expectante y un poco nostálgico para todos los que hemos seguido el Arrowverso. Quizás desde hace muchos años, desde su comienzo, quizás menos, pero que nos dejamos emocionar por Oliver Queen, por sus amigos y por cada uno de los héroes que iba agregando a su épico multiverso. Así es, termina esta serie. ¡Ay! Que voy a decir que me está dando mucha, en serio, mucha nostalgia porque Arrow fue una de las series con las que empecé a ver superhéroes. La primerita de todas fue Flash, luego creo que fue Supergirl y de terceras Arrow. ¿Y qué puedo decir? Esta serie me atrapó, me super encantó, de una forma básicamente única, que no se podía comparar ni con Flash, ni con Supergirl. Y le decimos adiós ahora a esta serie que, como digo, nos formó el multiverso del Arrowverse y después el multiverso de Toddy's y Comics. Y ahora se despide por la puerta grande. Esperemos a ver qué sucede después de Crisis, donde se me aguaron los ojos y lloré con su muerte. Pero sin más dilación, pasemos a ver este épico final de esta serie que para muchos, entre ellos yo, significó muchísimo. ¡Por Dios! La última vez que veremos esta intro. ¡Qué hermoso, por Dios! ¡Cuántos años siguiéndola, emocionándonos! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡El capítulo final! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, güey madre! ¡En este momento sí que lloré! ¡Ay! ¡Pues ya no puedo creerlo! ¡Ya perdonó la vida a Moira! ¡Ay! ¡Esa fue la muerte en la que más chillé con una pinche Magdalena! ¡Ay, Moira! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, por cierto! Me spoileé sobre dos cosas importantes, pero... Bueno... ¡Ay, chica! ¡Ay! ¡Jue de madre! ¡Las crisis! ¡Me acuerdo de eso! Bueno, vamos, ni cinco minutos y ya se me están aguando los ojos. ¡Ay, Dios! ¡Qué puñal, presnastro! ¡Qué puñal, presnastro! ¡Eso! ¡Lans está vivo, sí! ¡Lans! ¡Oh, my God! ¡Me fecha, Sara! ¡Ay! ¡Ay, me fecha! ¡Ama esta pareja siempre! ¡Me encantó! ¡Felicity! ¡Muero por ver a Felicity, por favor! ¡Muero por verla, por favor! Ok, eso lo vi en el capítulo. Digo que estuvo bien, pero así como que... ¡Wuash! ¡Me mató! No, pero sí estuvo bien. De Arrow y las canarias. Pero... ¿Quién rayos secuestró a William? ¡Hijo de Magica, Coris y el tipo este de las... ...de las raras que... ...día Queen, por Dios! ¡Hijo de Magica, Coris! ¡Hijo de Magica, Coris y el tipo este de las... ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Pereja me hizo demorarme mucho! ¡Felicity! ¡Este momento! ¡Espera de verla la pincha crisis y nada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy feliz! ¡Por Dios! ¡Vístanse! ¡Vístanse! ¡Vístanse, hijo de madre! ¡Ay, lo dijo! ¡Maldita sea, lo dijo! ¡La última vez que quizás no escuchamos eso! Van Wayne Industries... ¿Wayne? No, no... O sea, mi cerebro no da tanto para tantas referencias. No puedo decirlo... ¡Te digo! ¡Pinche día! ¡Le dijo que se casara con él! ¡Yo no puedo creerlo! ¡Mi copa favorita! Después de la Lee City, obviamente. ¡Qué recuerdos! Esa temporada de ellos no me... No me gustó mucho, Larda. ¡Ay, madre! Esa parte del que más se parece... Fue lo más épico. ¡Y el casco verde! ¡El casco verde! Y así lo que eso significa. ¡Cuid, se me están aguando en los ojos! Sabía que iba a ser eso por él. ¡Ay, madre! Este momento fue... Fue lacrimógeno. Fue... Fue espectacular. ¡Ay! La nueva Green Arrow. ¡Ay, hijo de madre! No me acordaba de lo sanguinario que era en un comienzo Arrow. ¡Ay, no puedo creerle! Estas escenas de acción serán las últimas que las veamos. Pues, en Oliver. ¡Oh, my gosh! ¡Esas referencias! Estas escenas de acción serán las últimas que las veamos. ¡Digna hija de Green Arrow! ¡Oh, my gosh! ¡Ay! ¡Su conexión, The Brothers! ¡Hazlo! ¡Claro! ¡Felic... ¡Mucho Felicity! ¡Conózcala! ¡Please! ¡Acerquese a ella! ¡Ay, Felicity tiene que conocerla! ¡Que llegue algo como la heredera de la flecha! ¡O de la capucha! ¡Ay! ¡Cuidio madre! ¡Pendido reportera! ¡Tío en el clavo! ¡Ay, tío! ¡Mucho en el clavo! ¡En serio! ¡Sí que sí! ¡El supo! ¡Oh, my gosh! ¡Es estombroso! ¡Hijo de madre! ¡Qué recuerdos! ¡Me acuerdo de eso! ¡Voy a Moira! ¡Era uno de mis personajes favoritos también! ¡Al comienzo! ¡No siempre! ¡Hasta que murió me dolió mucho! ¡En serio! ¡Fue mucho esta p*** de Jao! ¡Tan legendaria! ¡Tan del comienzo! ¡No puedo creer! ¡Ah, me encanta! ¡En serio! ¡Roy a Harper, por dios! ¡Me encanta que recuerdos! ¡No puedo creerlo! ¡Y él con su brazo mecánico! ¡Los cómics! ¡Ay, hijo de macho! ¡Qué lás! ¡Qué épico! ¡Eso es lo que amo de los cómics! ¡Nadie muere en realidad! ¡Uy, madre! ¡Tommy también! ¡No puedo creer el trabajo a todos! ¡Lorel! ¡Ay, maldito capítulo tan sentimental! ¡Por dios! ¡Ay, pocho! ¿Será que los veremos en otras series? ¿Como cameos? ¿Cosas así? Me encantaría ver. ¡Ay, madre! ¡Sí me está rompiendo el corazón a pedazos! ¡Así como! ¡Ay, pocho! ¡Ahí está todo mi hijo de madre! ¡Ahí está Natoli también! ¡Green Arrow! ¡Ay, él salvó a la ciudad! ¡No puedo creerlo! ¡Qué cuepucho! ¡Esto es muy sentimental! ¡Güey! ¡No puede ser! ¡Ella también, güey! ¡Ella! ¡Qué, qué! ¡Es! ¡Es! ¡No puedo creerlo! ¡Emmiko! ¡Emmiko Quinn! ¡No, güey, madre! ¡Esto está muy épico! ¡Ay, Tommy Lord! ¡Jue madre! ¡Esta copa es me gusta! ¡Las al good! ¡No puedo creerlo! ¡Las al good! ¡Talia y Nisa! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Esta está tan hermosa! ¡Maravillosa! ¡Siempre me anisa! ¡Uy! ¡Incomodo! ¡Quizás! ¡Quizás mucho! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Por Dios! ¡Alele! ¡Dígale algo! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Alguien le encuentro! ¡Esto! ¡Esto lo esperé mucho! ¡Ese abrazo! ¡Lo estuve esperando mucho! ¡Por Dios! ¡Es por ese barrio! ¡Él tenía que estar ahí, obviamente! ¡Dios! ¡Eso es estarmos! ¡Muy nostálgico! ¡Eso sí! ¡El también está ahí! ¡No puedo creerlo! ¡Tenía que ser! ¡Tenía! ¡Trajo el multiverso! ¡Por Dios! ¡Unió todo! ¡Puncha el momento! ¡Memorial Drive de Oliver Queen! ¡Qué épico! ¡Puncha linterna verde! ¡Por! ¡Yo tenía que ser un pinche linterna verde! ¡Lo sabía! ¡Nos hicieron hippiearnos! ¡Nos hicieron hippiearnos! ¡Y lo hicieron! ¡Por favor! ¡Que esté la serie de HBO! ¡Por favor! ¡Oliver! ¡Hermano! ¡Esposo y padre! ¡Héroe de Star City! ¡The Green Arrow! ¡Ay! ¡Sé lo que! ¡La crisis! ¡El último capítulo de la temporada anterior! ¡La última escena! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Es el traje con el que se conocieron! ¡El del Funko! Creo Bueno Se parece más o menos El pinche esmero rojo Si es pinche Es como el día que se conocieron en la primera temporada ¡Ah! ¡Ah! ¡Hi! ¡Glad you did it! No puede ser No puede ser Se reencontraron Güemadre La música No 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 puedo creerlo Es la música de cuatro hechos Es la tercera temporada Ok Sí Es muy sentimental Muy espectacular Y muy épico El final ¿Qué puedo decir? Siento que fue el final más pinche épico Para una serie de superhéroes Creo que es el primer final De una serie de superhéroes Que veo en toda mi fucking vida Se me hizo espectacular En serio de principio a fin Todo el capítulo fue una puñalada Pero lo que nos queda épico Y que siento que siempre queda con esto de los superhéroes y demás Es que O sea Termino Arrow Pero juepucha Nos deja un legado Ni el más Hijo de madre No solamente Flash Supergirl Un montón de series Sino que nos deja sus propios personajes Para que los podamos ver Sí sé que El capítulo anterior Que fue el piloto De Arrow Y las canarios O bueno Como sea que se llame Ah pues fue interesante No así como que Guash Me morí Super épico Pero sí se me hizo interesante Quizás No lo veo tanto como una serie No me llaman tanto la atención Como una serie Pero pues Dale la oportunidad Quien quita Hablemos un momento Por favor De John Deagle Por fin Después de siglos Milenios Un millón de referencias Como Linterna Verde Es que No hay más que decir Güey Es un pinche Linterna Verde Ya era momento El Flash En el crossover Pasado Antepasado Lo dijo Y aquí se confirmó Yo solamente ruego A los dioses Por favor Se los pido Que lo veamos En la serie de HBO Para mí sería brutal Así sea una referencia Mejor dicho No sé Porque siento que He visto por ahí Fanarts Y él se ve simplemente Brutal y espectacular Como Linterna Y si no pues Si no lo vemos En la serie de HBO Pues ajá Tranquis Podemos verlo En el próximo crossover Por favor Se imaginan verlo Con su anillo Además que para los que no sepan Linterna Verde Es uno de mis superhéroes Favoritos De DC Si no que Está entre el top De lo top Me gusta mucho Me gusta mucho Su mitología Todo lo que tiene Los diferentes cuerpos Se me hace uno De los personajes Más épicos Y en serio O sea Verlo ahí En ese final Que realmente Ya ahorita vale chorizo Que a mí me encantaría Que estuviera en la serie De HBO De los Linternas Pero si no Al menos fue madre Ya sabemos Y quién quita Que lo podamos ver En un próximo crossover Se imaginan ver A Linterna Verde Sentado Junto a esa Pinche Liga de la Justicia Eso sería hermoso Sería brutal Sobre el final Pues qué se puede decir O sea Es un final Que ya lo veíamos Me encanta Porque se cumplió Justamente eso Que dijeron Los productores De las series Y es que No va a ser un final triste Lo dice el que Los últimos 5 minutos Se la pasó chillando Con Magdalena Y ahorita tiene mocos Pero no fue un final triste Saben de esos Que te deja como No pinche La vida no sirve Sino que Es ese final De que es un superhéroe Murió salvando El multiverso Creando el nuevo universo Y que Tras del hecho Pues wey O sea Quedó feliz En el paraíso Junto a Felicity Y por favor Díganme O sea Los que vimos esta serie Desde la primera temporada O sea Yo no la vi Cuando empezó Empezó La empecé a seguir Hace como Unos 4 o 5 O 6 años Díganme si no Nos encantó Referencias Como que Felicity Apareciera Con el traje Que la primera vez La vimos Todas esas referencias Poder volver a ver A todos esos personajes Que por ejemplo A mi me encanta Ver a Tommy A Tia A Roy A la misma Moira Poder recordar Todos esos momentos Tan épicos A Nisa Es que En serio Fue algo Extremada Extremadamente Épico Y es que Lo único que puedo decir Es que Arrow nos dejó Un legado A los DC fans A los fans De superhéroes Al mundo De los cómics En general Algo Simplemente Que no se había visto Jamás Comenzó una serie Y en su último Capítulo Creo Un multiverso De todo lo habido Y por haber De DC Definitivamente Para los fans Para los que vimos Arrow Esto significa Algo épico Y lo mejor es que Pudimos presenciar Ese momento Y yo sé que lo oigo Muchas veces En chiste Al comienzo De los videos Pero me encanta Senterme vivo En este momento Y poder ver El final De esta gran serie Que como digo Era una de mis favoritas Y me trajo momentos De alegría Me trajo momentos De tristeza Ahorita más lágrimas Y pues Solo puedo decir Que me encanta Y se nos va Arrow Pero Nos deja Un legado Simplemente Fantástico Espectacular Y ya solo Esperar a ver Que sucederá De ahora en adelante Definitivamente Confío plenamente En CW Con todo lo que Está haciendo Y si La verdad Me va a doler Un poco El tema De le fallaste A esta ciudad Yo soy Oliver Queen Pero siento Que es el mejor Final posible Y ha habido Para esta serie Y como digo A pesar de que Chiche Los últimos minutos Con Magdalena Aún así Se me hizo Un final Épico Alegre Y que solamente Nos deja Decirle Gracias A Arrow A Stephen A Mel A todos Los productores Por regalarnos No solamente Esta serie Tan épica Sino ese Multiverso Tan maravilloso Que crearon Esta fue Mi video Reacción Al final De Arrow Espero Espero que les haya gustado Recuerden De like Si se que les gusta Si es los favoritos No se para que Comenten ahora Que me comenten Díganme que les parece Este capítulo Si chillaron Como Magdalena Tanto como yo Lo siento Soy muy sensible Soy muy sentimental Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Y síganme a mi Abajo En las mías Que estarán En la descripción Y lo más importante Ya tú lo sabes Y es que justo Por aquí En la pantalla Estará apareciendo Un sensual Un botón Con mi carota Para que le picas Y te suscribes Y te verás Hasta a familias Zencraftianos Que amamos DC Amamos los superhéroes Y estaremos Toda la vida Agradecidos Con la serie Arrow Porque siempre estará En nuestros corazones Como la que empezó Esto Que llamamos Hace algunas semanas El multiverso De DC Y nos veremos En un próximo video Así que Adiosito